Bueno, 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 bueno por la victoria, hacía falta, ¿no? Después de lo que está dando de este arranque de temporada, aunque sea otra competición distinta, aquí ha quedado un golpe sobre la mesa y hoy lo ha hecho tu equipo, con una imagen distinta para la que yo vivía el otro día en Cartagena. Sí, bueno, lo que está claro es que Cartagena recibe un gan muy pronto y eso, bueno, pues también más anímicamente y es difícil de sobreponerse, ¿no? Nosotros siempre hemos confiado en nuestro equipo, ¿no? Es cierto que todavía no tenemos el equipo como nos gustaría, ¿no? Por las circunstancias de elecciones de jugadores importantes, jugadores que no están físicamente bien, ¿no? Que deben de ser muy importantes, ¿no? Para el estilo, sobre todo el estilo de juego que queremos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, aún así, el equipo en todas las partidas da la cara, trabaja, se exige, pero bueno, también hemos tenido una sequía goleadora que nos hacía imposible puntuar y luego tenemos en defensa. Hoy hemos vuelto a tener otro a balón parado que ha sido una virtud también de allá porque tiene jugadores bastante altos y es el estilo suyo, ¿no? Entonces, bueno, se puede considerar error, pero en menor medida, ¿no? Pero sí es cierto que hoy hemos podido ver a un Lucena muy ambicioso desde primera hora que quería y tenía la necesidad de demostrar, de romper esa racha de no marcar y la verdad que hemos tenido la fortuna, ¿no?, de marcar pronto con un buen gol de Adri, ¿no? Y eso le da mucha paz tranquilidad al equipo, ¿no? Hemos enfrentado a un gran rival, un rival que nunca ha perdido la cara al partido, que incluso en la segunda parte me ha apretado muchísimo con un marcador muy asveso, ¿no? Entonces creo que hoy el mérito del equipo es muy grande, ¿no? Bueno, hoy debía de ser el punto de impresión para mirarse arriba, ¿no? Sobre todo para mirar de cara al domingo, tener la confianza necesaria para tener nuestro estilo propio, ¿no? No jugar con ansiedad, saber que podemos hacer las cosas bien, que nos pueden salir y que podemos hacer gol, ¿no? Entonces eso es lo que nos tiene que servir, ¿no? Sobre todo, ¿no?, para coger esa confianza que hasta ahora no la hemos tenido, ¿no? Hoy, con los buenos resultados, has vuelto a utilizar la defensa que habitualmente hubo un año pasado. ¿Puede ser este uno de los puntos claves del resurgimiento del equipo? Puede ser. Por eso ahí ese era el propósito, ¿no? Porque tanto Curro como Abregón y Zarmis forman los tres en un triángulo ahí importante en el aspecto defensivo y de construcción. Y eso nos permite, sobre todo, tener la confianza que necesitamos en la zona de atrás, ¿no? Tanto para defender como para elaborar, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que le recuperemos lo antes posible a Sarmiento en aspecto físico. A Curro igualmente y podamos tener una línea defensiva que se mantenga lo mayor número de jornadas posible, ¿no? Hoy hemos visto un Carlos Martínez que posiblemente se asemeje al jugador que no se debite con los habitantes. Sí, sí. Bueno, por diversas circunstancias no ha tenido la posibilidad de estar al nivel que ha demostrado hoy, ¿no? Entonces, hoy tenía su oportunidad, la ha aprovechado y muy satisfecho con tanto del rendimiento que ha dado porque hay un jugador de devolvo, un jugador que estamos echando en falta, igual que Juanjo, ¿no? Jugadores de banda que son clacos para nuestro estilo y hasta ahora pues no lo hemos tenido, ¿no? Tanto Bavilla comentaba que Lucena ha tenido la base de gama de su equipo el criterio con el balón, que ha tenido más criterio con el balón que Lucena. Entonces, ¿qué opinas de tu opinión? Bueno, había fases que sí, pero había fases que no. Entonces, lo que está claro es que cuando el marcador era favorable nosotros no éramos los que teníamos que llevar el desgaste, ¿no? Entonces, hemos trabajado bien en el aspecto táctico y ellos que llevaran el líder del partido, ¿no? Pero siempre con el control de saber el trabajo defensivo que estábamos llevando a cabo. Entonces, bueno, pues sí, hay momentos que sí ha tenido la posibilidad de obtener con todo el partido el logronés, pero porque nosotros también nos sentíamos seguros y tranquilos en nuestra zona, ¿no? También institucionalmente y económicamente es muy importante pasar el partido para una alta de Lucena. Sí, era clave en todo el aspecto deportivo porque el equipo necesitaba tener un poco, bueno, elevar la autoestima con un buen resultado y un buen partido. Y además porque pasamos de ronda, tenemos, bueno, la oportunidad de poder recibir hoy, no sabemos todavía, ¿no? Pero sí de jugar otro y tener un ingreso extra, ¿no? Que siempre es importante en estos momentos tan delicados económicos para el país y para todas las instituciones, ¿no? ¿Y por alguna fase del partido más grande el equipo se ha asemejado a lo que tú quieras? Sí, en alguna fase sí hemos encontrado ese estilo. Todavía nos falta más continuidad a la hora de tener balón en el señor Campos, a la hora de gestionar los pases a la espalda. Todavía nos falta también la salida de balón, nos tenemos más continuidad. Pero sí es cierto que en el aspecto defensivo el equipo ha sido agresivo, la presión. Ha intentado que el contrario jugara lo menos posible y eso siempre es un requisito que queremos y que deseamos que aparezca. ¿En qué le ha hecho más encapidad a tu futbolista? En que teníamos que seguir trabajando de la misma manera, con mayor ambición porque era el siguiente encuentro que teníamos y porque el compromiso para sacar un resultado adelante en competición de Copa tenía que ser el mayor, ¿no? Para obtener un resultado y que en el plano anímico y económico, como hemos comentado, pues saliéramos ganando, ¿no? Bueno, la verdad, Edgar, que se puede llevar ha sido quizá el gol que ha marcado Fernando, el único leite que ha alineado usted en los partidos. ¿Cómo se toma usted que es delantero y haya podido inaugurarse así mismo como le ha dado en el equipo? Bueno, la verdad que todos se han inaugurado porque no había un marcado, entonces le damos la enhorabuena en el descanso a los tres que han marcado y a las juegas de nuevo a Adri, ¿no? Era importante que no solo Fernando, sino que todos los que estaban cerca de poder finalizar tuvieran esa suerte, ¿no? De poder marcar y, bueno, y Fernando es clave para un delantero es fundamental que encuentre gol, pero que tenga tranquilidad, que siga insistiendo y, bueno, creo que ha hecho un trabajo incontestable, ¿no? Al final ya perdía los balones porque aquí no podía más, ¿no? Estaba agotado, ¿no? Vale, te preguntaban la previa que hoy una victoria significaría allanar un poquito quizá el camino ante el proyecto de Martín Borrero el próximo domingo. Este equipo ha eliminado de la Copa del Rey al Cádiz. Esto lo que añade es una preocupación más porque el rival tiene que tener algo. Sí, ya sabemos que es un equipo difícil, sabemos que además económicamente han apostado por jugadores fuertes. Entonces, no es un equipo fácil y hoy la he vuelto a demostrarnos ante el Cádiz, ¿no? Entonces, lo que está claro es que va a venir con la morada alta y sabiendo que va a competir con un equipo complicado como es Lucena, pero que allá también tiene su alma, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.